qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de propiedades de la potenciación y ahora veremos un ejemplo con propiedades combinadas y en este vídeo vamos a resolver este ejercicio en el que se van a aplicar estas propiedades por ser el tercer vídeo en el que vamos a aplicar propiedades combinadas pues vamos a subiendo el nivel y lo voy a explicar un poco más rápido si si ustedes hasta ahora es el primer vídeo que ven los invito a que no lo vean sin antes haber visto los dos primeros vídeos aquí les dejo el link del curso completo para que vean los ejercicios anteriores que los hice un poco más sencillos y explicados un poco más detenidamente si como les digo aquí voy a ir un poco más rápido las tres propiedades que se aplican aquí son estas si la propiedad del producto si cuando hay multiplicación lo que se hace con las bases iguales lo que se hace es sumar los exponentes miren aquí 2 y 5 se suman segunda propiedad cuando hay un paréntesis con varios números simplemente el exponente que está afuera se le coloca aparte a cada número o sea el 3 se le coloca el 4 y al 2 también se le coloca el 4 y la tercera propiedad que es que cuando un número tiene dos exponentes o más simplemente esos exponentes se multiplican 2 por 5 10 pero bueno vamos a empezar miren que aquí en este caso a diferencia de los vídeos anteriores aquí además de haber paréntesis hay corchete o no importa si esto es un corchete o una llave u otro paréntesis lo importante es que dentro de un signo de agrupación hay otros signos de agrupación primera recomendación quitar los signos de agrupación de adentro dejar este para el final entonces lo primero que voy a hacer es quitar estos dos signos de agrupación este paréntesis y este otro por qué porque están dentro de este corchete y para eso se aplican estas dos propiedades si voy haciéndolo y les voy a explicando entonces aquí escribo igual y lo que no voy a quitar esto lo dejo igual entonces abro corchete y esto lo escribo igual y aquí paro porque voy a quitar este paréntesis qué propiedad se aplica cuando un número tiene dos exponentes esos exponentes se multiplican entonces queda por 2 y multiplicamos los exponentes 3 por 4 12 sigue por y aquí voy a aplicar cuál propiedad la de que cuando hay un exponente se le coloca aparte a cada uno de los factores ya me voy a saltar un paso porque esto lo hemos visto varias veces en vídeos anteriores entonces este 2 se lo voy a colocar al 2 al cubo y al 3 coloco el 2 como el 2 tiene el exponente 3 y le voy a colocar el exponente 2 quedaría con dos exponentes entonces sería 3 por 2 6 por ahora el 3 como no tenía exponente y le voy a colocar el 2 pues simplemente se lo coloco o podríamos decir que tiene el exponente 1 y 1 por 2 da 2 y cierro el corchete y escribo el cuadrado aquí ya dentro de este corchete no hay paréntesis entonces aquí hay dos formas de resolver el sí o de hacer el siguiente paso una forma que sería aplicar esta propiedad si miren que hay un signo de agrupación con un exponente entonces podríamos decir este exponente se lo colocamos a cada uno de los factores que están adentro y después haríamos este otra forma hacer este y después este eso es lo de menos si cuál es esta propiedad simplemente que cogemos los factores iguales por ejemplo aquí sería el 3 todos los que tienen base 3 y sumamos los exponentes sí y después ahí sí colocaríamos este exponente con los de adentro a mí me parece mejor que cuando tenemos un paréntesis primero hagamos dejemos un solo número de base sí o sea que no haya como aquí miren que hay tres veces el 3 y tres veces el 2 sí pero como les digo no hay problema voy a hacer primero esta propiedad y entonces no voy a quitar el paréntesis aquí nos queda igual corchete y voy a aplicar la propiedad de sumar los exponentes voy a colocar el corchete y lo voy a escribir al cuadrado porque voy a hacer simplemente lo de adentro aquí está el 3 y qué es lo que se hace cuando hay varios números 3 o varios números iguales de base se suman los exponentes aquí 2 aquí recordemos que el exponente cuando no hay es el 1 no 2 y 1 3 y 2 5 por y ahora hacemos lo mismo con los que tienen el 2 de base entonces por 2 y sumamos los exponentes 3 más 12 15 más 6 21 y ahora sí como solamente hay un 3 y un 2 en la base ahora sí me parece más fácil colocarle este 2 a el primer factor y este 2 al segundo factor o sea vamos a volver a hacer la propiedad que ya hicimos aquí entonces aquí igual colocamos el 3 ya quitamos el signo de agrupación por qué porque ya le estamos colocando el exponente a todo 3 el 3 tenía el exponente 5 y le vamos a colocar el 2 entonces los multiplicamos 5 por 2 10 por y colocamos el 2 y queda con dos exponentes el 21 y el 2 entonces 21 por 2 que es 42 aquí ya la verdad termina el ejercicio sí porque pues para resolver estas potencias queda como grave generalmente pues se dejan hasta acá no como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes van a aplicar las propiedades de la potenciación en estos dos ejercicios y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 el primer ejercicio era muy similar al que yo realicé aquí primero que todo pues el quitamos este paréntesis y este otro aquí cómo se hace multiplicando los exponentes 2 por 6 12 casi siempre que quitamos paréntesis se multiplican los exponentes entonces aquí 5 a la 12 el 3 al cuadrado se deja y aquí este cuadrado se le coloca para cada uno de los factores entonces se multiplica con los exponentes aquí queda el 5 y se multiplican los exponentes 4 por 2 8 y el 3 y se multiplican los exponentes 3 por 2 6 cerramos el corchete y lo dejamos elevado a la 5 aquí como les decía se pueden aplicar las propiedades en forma diferente pero lo importante es que el resultado al final va a ser este aquí cogemos las potencias que tienen la base 5 aparte y sumamos sus exponentes 12 y 8 que es 20 y las que tienen el 3 aparte 2 más 6 8 y por último volvemos a colocarle este exponente a estos dos o volvemos a colocarle no porque volvemos a hacer ese paso pero miren que el 5 no lo habíamos tocado no queda el 5 y multiplicamos 20 por 5 100 y queda el 3 y 8 por 5 40 aquí hay cositas diferentes pero que ya vimos en los vídeos anteriores primero aquí pues este 2 al cuadrado queda igual este 2 se multiplican los exponentes 3 por 4 12 el 2 que sigue queda igual y aquí acordémonos de esto ya lo habíamos hablado en un vídeo anterior cuando algo tiene exponente 0 el resultado es 1 aunque ustedes pueden haber colocado aquí el 1 o también valía haber colocado este 2 y elevado a la 5 por 0 que eso es 0 entonces podrían haber colocado el 1 o haber colocado 2 a la 0 y está perfecto ahora aquí como todos tienen la misma base si en el caso de que hubieran colocado el 2 pues también tendría la misma base sólo que al sumar el 0 pues no importa no y si colocaron el 1 pues acuérdense que cualquier cantidad multiplicada por 1 es lo mismo o sea podríamos decir como que borramos el 1 si sumamos los exponentes 2 más 12 14 y más 1 15 si hubieran colocado así pues sería 15 más 0 que sería 15 y colocamos su exponente 3 y por último multiplicamos acá 15 por 3 45 bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de propiedades de la potenciación disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye